El Club León de Guanajuato, México, se proclama campeón de la CONCACAF Champions League tras derrotar a Los Ángeles Fútbol Club de Los Ángeles con el marcador de 1 por 0 en el partido de vuelta realizado este domingo en el Estadio BMO de Los Ángeles, California. El partido transcurrió con un dominio casi total del Club León y al minuto 20 a través de Lucas Dillorio logró abrir el marcador para el único gol para poner el 1 por 0 con el cual el equipo de León derrotó a Los Ángeles Fútbol Club. Recordemos que en el partido de Ida el partido había terminado 2 a 1 a favor de León así que la serie terminó 3 por 1 a favor del Club León. Así que con esto el Club León levanta su primera Copa Internacional y se califica para el Mundial de Clubes de este fin de año. Así que amigos con esto el Club León se proclama campeón. El partido fue dominado plenamente por el equipo de León hasta el minuto 70 aproximadamente donde Los Ángeles Fútbol Club hizo algunos cambios y comenzó a tocar un poco la pelota comenzó a llegar con peligro de gol y tuvo de 2 a 3 ocasiones claras para poder marcar pero simplemente no se le dio el resultado. Así que amigos el Club León recupera el campeonato para la Liga Mexicana para la MX de México y lo pierde Los Ángeles Fútbol Club para la MLS. Así que con este resultado y con este campeonato del equipo León ya crees que la Liga MX sigue siendo mejor que la MLS o crees que la MLS de todas maneras ya está poniéndose al nivel de la MX. Así que compártenos, déjanos ese comentario precisamente. ¿Cómo crees que están las ligas en sus respectivos torneos? ¿Crees que la MX está encima un paso o dos pasos arriba de la MLS o la MLS ya está alcanzando a la MX? Así que compártenos en los comentarios y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.